Yo hasta las lágrimas se me salían, lloré. Ay, yo me sentí contentado en mí, hasta más no podés. Inmediatamente se conoció del caso el mismo señor presidente. Instruyó a Mayo Banescoto y realmente esperamos que ellos se sumen a la sociedad. La casa de la ébola de Baratán, ay, esa mata yo la adoraba. Ay, yo me siento feliz. Ay, sí, hay baño, porque allá no lo tenían, en la matica, teníamos que coger el monte. Y hay agua y hay luz. Ya tenemos una solución sin pensar bandera política. Simplemente el que tenga la necesidad de eso hay que darle la mano. Ya yo voy a trabajar para mantener a los hijos mil. Estamos más seguros aquí y vivamos en un barrio bien, tranquilo. Aquí estamos durmiendo bien. Y estamos tranquilos, gracias a Dios.